Hola que tal amigos del Alternativo, el día de hoy vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar también de la óptica conceptual y es importante entender este aspecto dado que nos va a ayudar a comprender de mejor manera los encajes de las historias que nos están intentando hacer creer los medios de comunicación occidentales y también por qué no hablarlo, los rusos, los chinos que también nos quieren hacer entender con sus noticias. Entonces hoy vamos a hablar sobre la evolución de la especie dado a que hay dos características intocables que es el espacio y el tiempo bueno el espacio está empezando a ser tocable pero nos está costando tiempo, nos está costando mucho esfuerzo dado a que este planeta tierra se está terminando poquito a poquito gracias a nuestro consumo, nuestro super consumo más bien entonces la tierra o el sistema de expansión infinita termina con el descubrimiento de América es por eso que actualmente vemos conflictos de intereses en sitios donde jamás los habíamos visto por ejemplo África o el Ártico, la Antártida, el aprovechamiento de la descongelación de los pueblos para crear rutas comerciales eso es lo que estamos viviendo actualmente hemos visto también muchos avances tecnológicos como es la física cuántica, como es la nanotecnología como es la búsqueda de partículas o super partículas que nos ayudan a explicar cosas del origen del universo hemos visto a China que es capaz de crear una luna artificial para dar luz a toda una ciudad a unos 800 kilómetros de radio de luz de esta luna artificial y no solo eso sino que también fueron capaces de crear un sol artificial tres veces más caliente que el nuestro entonces estamos viendo avances tecnológicos nunca antes vistos dado a nuestra necesidad de seguir creciendo porque vivimos en un sistema lineal, un sistema que necesita recursos ilimitados dentro de un planeta limitado y eso explica por qué hay viajes al espacio, por qué hay búsqueda para saber qué hay en Marte un método de poder hacer el transporte mucho más rápido hemos visto el intento de hacer teletransportaciones que esto ya lleva de nuestra imaginación muchos años hemos intentado hacerlo realidad pero es muy difícil y pues el mundo se está volviendo totalmente loco más que nada por el quiebre de los demócratas contra los republicanos que necesitan un nuevo proyecto alternativo a este financierista economista este sistema único mundial que es el liberalismo es el gran problema económico bueno es el gran problema del mundo ya que desde 1942 digamos el descubrimiento de América expiró este sistema el crecimiento limitado terminó ya lo he aclarado y el capitalismo murió justo cuando el bloque socialista se unió se unió dentro de este nuevo sistema financiista banquerista demócrata mundial donde es más fácil tener candidatos a la presidencia cada ciertos periodos de tiempo que te ofrecen garantías a corto plazo porque nos hemos transformado en una especie que busca todo a corto plazo a diferencia de lo que son los soviéticos que siempre han tenido claro en nombre de quién están dispuestos a morir en nombre de sus sucesores en nombre de la patria en nombre de los que les van a seguir y es por eso que nosotros actualmente vamos a tener que hacer muchos sacrificios para nuestros sucesores aunque tengamos sobrepoblación ese no es realmente el problema el problema es la sobrecentralización estamos aquí en México hemos visto que la mayor cantidad de personas está en la ciudad de México que es la pequeña parte del país y de ahí se empieza a expandir en distintas zonas pero no solo esto pasa aquí en México sino que pasa en todo el mundo China han visto el tamaño de su territorio es básicamente unas 5 veces más grande que México si no es que más pero tiene o abarca más de 1200 millones de personas en cambio aquí en México somos apenas 125 tal vez llegamos a 130 mexicanos en unos años no sé porque el crecimiento de las masas es exponencial hace digamos en el 2007 éramos tan solo 6 mil millones de personas y en un par de años ya vamos a alcanzar los 9 mil millones de personas es decir que estamos creciendo a un nivel nunca antes visto y esto es obvio pero aún así hay que recalcarlo porque somos incapaces de poder resolver este tipo de problemas porque estamos más ocupados intentando sobornar gente bueno yo no me refiero a nosotros la gente común y corriente me refiero a la élite en las que toman las decisiones de estos sistemas financieristas George Soros, los Bilderberg bueno el club Bilderberg, los Illuminati y también China que se ha estado favoreciendo de este sistema liberalista económico y quien es el vencedor es por eso que Donald Trump tiene que hacer un proyecto alternativo porque ya no puede más contra los chinos y desde la pre-campaña 2014 ya sabía él que el principal objetivo de su presidencia era hacer un lado a los chinos y estamos viendo este quiebre de un mundo global de una sola toma de poder este mundo banquero financiero estamos viendo que está desquebrajando y por eso vemos que los Rothschild, JP Morgan y otras empresas están apostando sus bancos centrales ponerlos en Asia porque saben que es el futuro del liberalismo económico que ellos persiguen y que ellos quieren seguir en cambio sabemos que China juguetea con los Rothschild que son los agentes de la corona inglesa para poder seguir fomentando este intento de evolución financierista a otro bloque la NSA que es todavía superior a la CIA es quien creó el Bitcoin el Bitcoin para desinflar esta burbuja que tenemos del dólar desinflarla dejar que sea bueno que termine de ser tangible se convierta algo en intangible en la internet en el ciberespacio esta maravilla que nosotros creamos gracias a esta nos hemos podido enterar de un montón de cosas que los medios de comunicación controlados por los accionistas accionistas controlados por estos banqueros y estos banqueros controlados por un grupo de elite que se llama Club Bilderberg o al menos desde el lado anglosajón también vimos la por ejemplo la burbuja de .com también vimos la burbuja que pasó en el 2008 con las hipotecas subprime esto es inevitable y estamos viendo que la crisis de la recesión está aproximándose y eso explica que Donald Trump no sea amigo de nadie sino que solo juega con los intereses que le convienen afortunadamente con México ha cambiado de actitud y Andrés Manuel López Obrador ha llegado a un acuerdo con él para intentar frenar la migración porque hay que dejar claro que la migración es obra de George Soros George Soros que es el representante del Club Bilderberg es el heredero de la combinación de David Rockefeller y también vemos que es heredero de la dinastía Rothschild de Jacob Rothschild el último descendiente de la jerarquía de estas personas y George Soros tiene una idea una idea de open society una sociedad abierta esta idea de una sociedad abierta lo que quiere hacer es romper fronteras para poder controlar a la población de una manera más eficaz pero tiene muchos problemas ya que Rusia que es uno de los grandes resistentes a esta invasión financierista ha tenido que colaborar con China China se ve muy bien de ambos lados China me parece que es el vencedor en la actualidad dado a que Estados Unidos no puede con China no ha podido impedir que China haga grandes acciones como fue devaluar el yuan para poder exportar más y así desbancar a Estados Unidos en exportaciones todavía más y también lo agarra de bajada dado a que dice que esta devaluación del yuan que ahora vale 7 yuanes puedes comprar un dólar antes eran con 6 yuanes puedes comprar un dólar lo que significa es que están ganando y que ellos pueden manipular su divisa como quieran y esto es muy interesante porque también China es quien tiene los mayores bonos bueno la mayor compra de bonos de deuda extranjera de los Estados Unidos entonces lo que pasa es que China tiene un arma secreta China en cualquier momento podría dar esos bonos ponerlos en el mercado lo que haría que habrían muchos más dólares en todo el planeta lo que haría que se devaluara dado a que entre más cantidad hay menos valor tiene y esto es lo que estamos viendo actualmente y lo único que mantiene viva a esta élite esta élite que ganó un cuarto de siglo lo más después de el vencimiento de la Unión Soviética ya que los cínicos de la Unión Soviética del Boris Johnson o los sucesores de él se dieron cuenta que el sistema era insostenible dado a que importaban más de lo que podían exportar y que ya tenían un montón de crisis que se pueden vivir ya que somos seres humanos y que necesitamos libertad de cierta manera estamos hechos para competir hemos decidido hacerlo así o es así como nos hemos convertido en esta sociedad tóxica de inadaptados porque es difícil adaptarse a todo este jugueteo de políticos ellos son quien terminan bueno terminan tomando las decisiones importantes pero nosotros lamentablemente no México no puede tomar decisiones importantes solo podemos seguir el camino de quienes hayan tomado estas decisiones es por eso que estamos con la refinería de dos bocas porque necesitamos el petróleo es nuestra arma que tenemos como país político geopolítico en esta batalla estratégica de tres polos Estados Unidos China y Rusia afortunadamente hemos visto que China y Rusia se han unido y han invitado a México a formar parte de las BRICS que es un bloque comparado con el de la OTAN hablando de economía más que nada ya que teníamos a Sudamérica digo a Sudáfrica quien se encargaría de proporcionar metales a Brasil que lamentablemente se ha cambiado de bando pero no sabemos por cuánto tiempo quien podría ser quien nos dé alimentos y México también es bueno en eso en la agronomía también podría ser también tenemos a otros países como China quien rinde tecnológicamente Rusia militarmente pues tiene su as bajo la manga que son las armas nucleares y su podería militar la inteligencia que tienen porque ellos son los únicos capaces de poder crear un sistema alternativo del capitalismo y del socialismo porque sabemos que China nunca ha creado nada nuevo en su vida sino que se han enfocado en adaptarlo a sus necesidades hacerlo más barato y mejorar de cierta en cierta esencia tal vez producto o lo que se les ocurre en mente es por eso que China solo es un copiador no es un creador Rusia es el creador y gracias a que las enseñanzas que tienen los rusos con John este bueno con Karl Marx y John Locke quienes son los dos grandes pensadores de la economía que hasta ahora tenemos que seguir estudiando ellos estudian estos dos pensadores y por eso son capaces de poder identificar una nueva opción de salida para este sistema que se está cayendo hemos visto que Rusia compra oro vemos que China compra oro vemos que los Rothschild siguen intensificando su compra de oro y curiosamente aquí desaparecieron monedas de oro del bicentenario ¿no? es muy extraño en Brasil también desapareció oro ¿no? como que ahora el oro está valiendo mucho ¿qué está pasando? pero lamentablemente el oro también es controlado por esta élite que quiere especular con el oro para poder sacar provecho de cualquier actividad de nosotros el pueblo la base de la jerarquía piramidal de esta toma bueno del poder en sí del poder que tiene un líder que tiene a los indispensables que tiene a los intercambiables y que también tiene a los influyentes esta pirámide que ya la expliqué en un video anterior es la base del crecimiento humano en cuestión de decisiones de ir hacia el futuro entonces actualmente tenemos que ver mucho más el futuro porque esto lo siento señores el planeta tierra ya no va a terminar bueno va a terminar mal es imposible de creer que tengamos una isla del tamaño de no sé de qué tamaño de Groenlandia en el Pacífico si no es que más grande de plástico el plástico que fue producto de la competencia de magnates en Estados Unidos en la época de 1900 para ver quién era el más rico una batalla entre Carnegie Rockefeller JP Morgan que te digo que se prestan nombres de los Rothschild y un montón de magnates que se fueron a Estados Unidos a competir competir en industria y lo que hicieron fue acelerar el procedimiento de evolución industrial sacar de mejor manera los recursos naturales para poder aumentar la velocidad de la producción y también aumentar la velocidad de la entrega de recursos y la explotación de recursos hemos visto que solo están buscando la eficiencia y lamentablemente al buscar tanta eficiencia nosotros que ya nos empezamos a ver modificados genéticamente que ya empezamos a consumir transgénicos que ya empezamos a hacer cosas que hace 80 años no se hacían tenemos que ver la manera de acoplarnos porque no podemos luchar contra el sistema sino aprovecharnos del sistema entonces pues amigos pues ya en los siguientes videos les voy a seguir platicando que otras cosas han pasado pero quería que esto se quedara bien claro para los siguientes episodios dado a que el mundo está cambiando muy rápido y no somos capaces de comprenderlo y es necesario ponernos a estudiar que países están tomando que decisiones y que noticias nos quiere y que noticias nos quiere decir que cosa entonces pues espero que les haya gustado este breve video pronto subiré un poquito de más videos que les parezcan interesantes si quieren déjenme en los comentarios y nos vemos en el siguiente video hasta luego que les parezcan